Novak Djokovic tuvo que levantar 5 match points para festejar en Doha. El serbio caminó por la cornisa pero finalmente festejó contra el español Verdasco y pasó a la final. Helada noticias. Novak Djokovic busca recuperar en este 2017 su mejor nivel, aunque por ahora le cuesta. El serbio, que en el tramo final del año pasado perdió el liderazgo del ranking a manos del escocés Andy Murray, estuvo al borde de una caída sorpresiva ante Fernando Verdasco pero finalmente consiguió recuperarse para llegar a las semifinales del AT250 de Doha, con una victoria por 4, 6, 6, 7, 7, 9 y 6, 3. Su rival en la final será precisamente el escocés, que en la otra semifinal venció por 6, 3 y 6, 4. El español, un jugador muy talentoso pero conocido por sus vaidenes anímicos dentro de la cancha, tuvo una gran oportunidad para quedarse con el partido en el tiebreak del segundo set, cuando dispuso nada menos que de 5 match points. Pero no pudo cerrar el partido y Nole, en su primera oportunidad para llevarse el parcial, se quedó con el desenlace por 9, 7. Ya en el segundo set, parecía claro que la ocasión había pasado para Verdasco, ex-top ten y actualmente 42º del ranking mundial. Djokovic consiguió quebrarle el saque en el quinto game y así se encaminó a una victoria sin fisuras, que cerró con otro break en el noveno juego. Actualmente número 2 del mundo, no le tiene una fuerte presión en este comienzo de año si quiere mantenerse cerca de la cima del ranking. Defiende los puntos del título que consiguió el año pasado en Australia, cuando parecía invencible. En la segunda semifinal, Murray, el líder actual del listado AD, se impuso a Verditch, décimo del ranking y tercer preclasificado del certamen qatarí, en una hora y 41 minutos. El número uno del mundo casi no pasó sobresaltos ante el checo en otra sólida actuación. Así, Murray alcanzó la final sin ceder un solo set. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.